Música 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 ¡Hola! Cuéntame soy yo Culpable es Tijuana ¡Malditos pecadores! Cuéntame soy yo ¡Malditos pecadores! ¡Malditos pecadores! ¡Malditos pecadores! ¡Malditos pecadores! ¡Malditos pecadores! Leche, llena, te pensé a cotorrear Seguido, cabrón Y robo la ventana Esa es la que se sacó la hueva Me dijeron, sí, sí, tú Vamos a mi lugar Le dije, sí, tú y yo Me dijeron, me dijeron Se la recorra, me dijeron Necesito que haga ruido Tijuana Hay banda chula, fantasma A ver, todos hacen como esta banda que está en la época A ver quién salta más alto Tijuana Me dijeron, sí, sí, tú Vamos a mi lugar A ver, todos hacen como esta banda No, 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 no El aplauso es para ustedes.